Nueva línea de media tensión en Caguazú. Con una inversión aproximada de 708 millones de guaraníes, pusimos en servicio una nueva línea de 23.000 voltios para mayor confiabilidad del suministro de energía eléctrica en las localidades de Baquería, Santo Domingo, Finap, Mariscal López, Bella Vista, Nueva Toledo y Tenviapona en el departamento de Caguazú. Lectura remota de medidores en Asunción. Avanzamos con la implementación de un nuevo software para la lectura remota de medidores en Asunción, a fin de mejorar y aumentar la confiabilidad de los procesos comerciales mediante el convenio ANDE, Parque Tecnológico Itaipú, para la innovación y el uso de nuevas tecnologías. Mayor confiabilidad del sistema de distribución en Guairá. Beneficiamos a 6.000 usuarios de las localidades de Colonia Independencia y Bocayatú, Departamento del Guairá, con el mantenimiento integral de la línea de media tensión que abastece del suministro de energía eléctrica a esa zona. Mejoramiento del sistema de iluminación en San Pedro y Alto Paraná. Mejoramos el sistema de iluminación pública en el casco céntrico de la localidad de San Pedro del Cuamanduyú, en el Departamento de San Pedro, y en el microcentro y barrio Pablo Rojas, de Ciudad del Este en Alto Paraná, con la reparación de artefactos de alumbrado público, para mayor seguridad de los pobladores y visitantes de esas zonas. Charla ambiental sobre manejo forestal en Isla Yataí. Continuando con el plan de gestión de las cuencas hidrográficas de los lagos Iguazú y Acaral, realizamos una charla sobre manejo forestal en la isla Yataí, distrito de Iguazú, a fin de ejecutar de manera sostenida las actividades que impacten positivamente en la preservación de la calidad y cantidad del agua utilizada para la generación de energía eléctrica.